A ver el chat Jajaja, estoy rotisimo, boludo Bueno, en medio de dormindo, empezaba recién el stream Ah, estoy leyendo la aba, ahí está bien Pero, a ver, ya acá, ¿no? ¿Tendría que poder invitarlos? Campaña principal Partida personalizada No Crear personajes El primero me va a crear el personaje Ahí volvió, ahí volvió Bueno, a ver qué onda esto Opciones Ya puede salir la presentación La muerte es permanente, veterano Veterano aumenta significativamente el desafío Oh, anda a 60 FPS clavado esto Sí, todo en ultra La muerte es permanente, ¿qué significa eso? Que morí y ya está Ah, el cosito de los multiplayer Me figura como unizado ¿Dónde está el cosito de los multiplayer? Fijate a la barra de abajo ¿Viste la barra verde? Sí Fijate abajo, ¿no tenés como unas caritas de unos tipitos? Sí, lo tengo grisado todavía ¿Tenés grisado ahí también? Hay que hacer un par de misiones para mí Puede ser, ¿eh? Entra ¿Con qué lo están jugando? ¿Con Josti o con...? No se pueden jugar con Josti No Un par de misiones Un par de misiones A mí que era EPJ Uy, como me gustan estos juegos Lo que pasa es que me gustan jugando, tipo, leyendo todo a mí Pero... es un juegazo Habla con el Capitán John Boron En el Cruce del Diablo Uy, le cambié el idioma a Ulis Se me puso todo violeta el juego No ¿A dónde voy? ¿Campaña principal? Sí ¿Dificultad que le pusieron? ¿Normal, épico o legendario? Creo que yo lo dejé todo como estaba ¿Y campaña principal personalizado o campaña principal normal? Normal Vale Ehhh... no me deja darle comenzar, boludo Le den, crea el personaje ¿Qué pongo? ¿Comenzar o campaña principal? Yo puse comenzar Ok Acá me... acá en donde dice un jugador dice un jugador, unirse a partida a multijugador Crear partida a multijugador Ah, a ver, para Crear partida a multijugador Lan Internet Internet Nombre de la partida Ah... Me gusta este ahora, eh Es tipo diálogo, boludo ¿La crea vos, Diego, o creo yo? La creo, la creo ¿Dónde es? Autogrupo, jugador, contrajugador Botín Crear... Internet Otorne Nombre de la partida Uy, subí el Evel El Evel El Evel Máximo de jugador es 4 Fafaroni Autogrupo, bla bla, listo A ver... Che, ¿puedo hacer algo con el personaje que me apareció? O... No Después lo voy tuneando Aparentemente después Che, ¿cómo es para... jugar? La campaña principal Ahí está, a ver Unirse a partida multijugador Internet Ah, está bien Y ahora... ¿Cómo es la movida? Tengo que hacer un alante 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 Mal, mal, boludo Mal Mal Una alante Poné empezar Y ahí te aparecen todos los servidores Comenzar... Uh, mirá que bien, boludo Diegote Le puse el servidor mío Nombre de partida Para que... Diegote Lo estoy buscando, eh Nombre de partida Igual me aparecen los contactos Lo dibujo por ahí Sí A ver, no sé por qué Me figura grisado El invitar Doctor Diegote, ahí te veo Ahí te veo Me uní Me uní Direct yendo a contactos Te veo Yo te veo Pero... Ah, unirse, ahí está Conectando al servidor Alguien se conectó, me parece Ahí yo no estoy viniendo ¿Cómo pusiste unirte? ¿Dónde dice? Nahuelón Se unió Busqué el contacto y le ponés unirse Uy, boludo, se me ve como el ojete el juego Es un monitor de mierda, boludo No, se me ve todo como violeta Con colores raros, eh Lo pusiste en daltónico, boludo Claro, pusiste en daltónico alto Pusiste en ultra Ah, qué estúpido es, boludo ¿Sos boludos o es el tónico? Che, igual lo voy a... Bah, no sé Lo voy a poner en... Che, ¿quién es el ano roto, boludo? Pelotudo Qué estúpido, boludo Tarado, boludo Ah, tengo un re fiermo en la mano Con la I, abrís el inventario Yo también tengo un fiermo Pero no me lo equipé todavía Yo también tengo un fiermo, pero no me lo equipé todavía Es re viable, boludo, el inventario, boludo Igual es gigante, se le subo todo el slot Estoy level 2, boludo ¿Por qué estás level 2 ya, boludo? Porque me fui a level 1 Ahí está ahí Ahí está ahí Va a sacar ventaja Che, ¿y cómo se usan las skills de abajo? De acá ventaja Números O como el Inage Oh, boludo ¿Dónde están ustedes, boludo? Falta el gordo, boludo Como siempre, boludo Tienen algo roto, pa Ahora que él está ahí cambiando la... Entra en la cueva bajo colina Bajo la colina, eh Está allá, boludo Está allá, mirá Abrí el mapa Ya están, abuelo, boludo Es un tarado, boludo ¿Dónde está? Tocá la M, boludo Mirá dónde está Puntito verde Es un tarado Sí, ya lo veo Estás fan a la mierda, boludo Para la mierda, estamos acá nomás, boludo Oh, está re piola esto, boludo ¿Aceptaste la misión, boludo? Mirá, mirá ¿A cuál hablaron? A... Capitán Jack Orwell Mirá, boludo, estoy en bola Le saqué la ropa Qué bonito Pero... ¿No estás en bola, boludo? Sí, le saqué la ropa Bueno, está como... Tranquilo Ah, se hizo una minita, boludo, encima ¿Cómo ves el inventario? Encima me dejé todo huevo Ahí Con la ahí Ah, subí de level y te subí los atributos, boludo Uh, está bueno esto ¿Qué atributos? ¿Cómo lo velía? ¿Vamos? ¿Vamos a la cueva? Eh... Esperá ¿Cómo lo vieron, boludo, ustedes? No, no, no No, no, no Me subí a Constitución Ya fue Che, peré, peré ¿Todos tienen la misión? ¿A cuál? Entra a las cuevas Entra a las cuevas, bajo la colina de cúmulo Entra a las cuevas, sí Del túmulo, digo Si no Che, me gusta, eh Che, ¿ya tenés una pistola ahí? ¿Dónde la sacaste? Lootear Tenés lootear, boludo Ya lootea Uh, me arreco para estos juegos pagasí, boludo Están a hacer a la mañana dos malos Uh, uh, uh Che, igual No sé en qué dificultad está, eh Me gustaría ponerlo más difícil Normal, está normal ¿Está normal? ¿La puedo cambiar acá? No sé si la podés cambiar Creo que tenía épico Y... Yo también Yo ya suelo Seleccionar clase, a ver Ah, claro Ah, mirá, pobre Kierke, ¿qué tipo de soldado puedo ser? ¿De dónde? ¿De dónde lo que haces eso, boludo? Ah, mirá Ah, mirá Arcanista, hoja de la noche, ocultista, demoledor de soldados ¿De dónde lo haces, boludo? Che, yo hace demoledor, eh No se me copian Tenés que tocar el 2 Ah, podés aeronar el mapa, boludo Qué bueno, boludo Sí, con la M ¿El 2? ¿Cómo que boludo toqué? ¿El 2? ¿El 2? ¿Viste? No, boludo Hice algo, boludo ¿Viste? Entre la vida y la barra verde La llavecita No, es el level eso No, entre la vida y la barra verde Sí Tocalo Sí, no hace nada ¿Cómo que no hace nada? No, no hace nada Yo también lo toqué Me apareció Ah, ahora tampoco me hace nada Y después no... Uy, boludo, perdí de elegir el tipo de... ¿Y si apretás la S? ¿La S? Ah, está, con la S Ahí sí Bueno, ¿qué van a elegir ustedes? ¿Soldado? Yo demoledor Me elegí Soldado Ojalá Yo arcanista creo, eh Ocultista Una vez perseguido por las fuerzas imperiales Charmán puedo elegir, me parece, eh El ocultista tiene una pinta barba Es como el necro, me parece Sí Sí ¿Vos qué te elegiste, Mariam? Uy, tiene un montón de raza O sea, de subclase, boludo Me voy a elegir arcanista Arcanista Yo estoy entre hoja de la noche o ocultista Liditos demoledora Liditos demoledora y soldado Soldado con la espadita ¿Cómo mierda uso las habilidades, boludo? Hoja de la noche Una vez perseguido por las fuerzas imperiales Su esfuerzo por controlar el poder subrenatural de las artes ocultistas No hay puntos de habilidad No hay que invocar en tu mano Voy a empezar Pesiones solamente A verano, ácido, energía, atopicado ¿Qué pasa con estos juegos, tipo Tenés que jugar los medias de la gente porque tenés que leer todo, boludo, acá Tienen servicios de grande de las minipetrolojas de la noche tengo en ocultista tengo una ramificación de cosas la habilidad que acabo de aprender sí y después abajo el signo más ya está no si no más para que eso te quedan cero ya de sumarte como los puntos de kills pero yo me lo sumé a los esquiles ojo malvado invoca uno de subir al más o podés subir al esquí al esquí o le das al más que se te va creciendo la barrita abajo que te va habilitando nuevas esquiles claro exactamente claro o sea si vos te subís le das toda la barra abajo te aumenta más pero no te puede subir las esquiles tenés que aprenderte como las esquiles estas el ojo malvado el ojo malvado de Drek invoca a uno de los ojos infinitos de Drek en el gran guardia en el río oculto el ojo se le va rápidamente hacia el activo y luego al tono que van a hacer el pensar que el aire alrededor de los enemigos va a entrar en combustión cuando se utiliza como está creyendo por aspecto estoy looteando yo chicos estoy acá algo está bueno mirá si mantenés la A y con el mouse lo vas moviendo ah mirá como la A? mantenés la A? ahhh mirá que bueno boludo así no estabas haciendo click como un enfermo boludo me gusta el juego como se ve más boludo me gusta el juego como se ve más boludo me gusta el juego como se ve más boludo me gusta el juego como se ve más boludo invocar familiar invocar uuuu este está bueno para apoyarse en el juego ee esto está bueno me acapó yo entiendo como equiparme en habilidades boludo no yo tampoco me han prendido pero no se usarlas uy boludo en devoción te metiste a devoción digo si soy kilónguco mirá lo que es esto boludo la concha de la lona che no nos separemos tanto boludo encrucijada no hay punto de devoción ah no tengo punto de devoción uuu mirá todo lo que lootea acá papá yo hay cosas que todavía no me puedo ocupar no me puedo equipar porque no me sirven boludo como uso las habilidades? que es de vos? vos sos marian de vos? si acá había un montón de cosas para lootear si yo agarro todo y después tiro no se boludo pero no se si es compartido lo agarre yo y lo agarres a vos tambien ah no no me figura me figura para agarrar acá oye hasta que el agua termine de leer che boludo esa escopela está re piel no se como equipar las habilidades boludo no yo tampoco estoy pegando con el hacha cuando llegas a nivel 5 me parece que equipas no boludo buenisimo uuu sabes que me gusta esto de pelar el mapa tipo ir como agrangandolo tipo investigandolo esta buenisio lootea todo y después de ultima nos pasamos cada cosa uuu mirá me dejó una espada espadón de rey el tipo lo podes lootear no podes agarrar a vos? si ya agarre yo un escudo si a mi tambien boludo donde estan? en el mapa si haces click y mantenes apretado no podes usar el escudo boludo si haces click y mantenes apretado tambien lo haces caminar al chabon lo que no tambien no importa el ano roto control click ah porque es una espada de doble mano por eso te saca el escudo boludo alta espada tiene Mario otra cosa al lado de la barra verde que vendria a ser el maná hay una cosita amarilla con dos flechitas con eso podes agrandar o achicar o sacar el radar uy boludo toque una barcaza y me fue la mierda este nawe es malo te pasas boludo toque un barquito boludo uuu soy un leve nosotros boludo yo soy de nivel bajo te voy a poner a lootear che no pero boludo porque seguinos boludo no te esperamos no se donde estan aca hay un bichito estoy peleando uuu no pego nada che Diego viste averiguaste como son las habilidades tienes punto de habilidades ah medio boludo podemos bajar podemos bajar o seguir looteando por la que arriba aca esta lleno de zombie 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 les aviso tengo alguna forma de dejar el mapa alla como abajo las habilidades activas tienen que ser asignadas en la barra habilidades para que puedan usarse click derecho sobre una ranura de la aca 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 Ah, yo ahora como que pego con esta habilidad, ¿ves? Tiro fuego. Uy, qué lindo esto cuando agarrés tipo una armadura que te regenera el maná y esas cosas. Va a haber pociones, boludo. Acá adentro, ¿qué hay, ah? Veo todo el luteo desde ahí. Uy, qué capaz. Che, para nadie me falta lutear más por acá arriba. Vamos a esperar a Nahue, boludo. Sí, vamos a esperar a Nahue. Te esperamos, eh, guiante por el mapa, Nahue. Eh, pero avancen porque no, estoy agarrando las cosas que dejaron, boludo. ¿Por qué no vienen donde estoy yo? Vos tengo la pistola ahora, boludo. No, vos venís, boludo. Pero, boludo, vengan donde estoy yo porque yo no agarré todas las cosas que hay. Y ustedes sí. Uh, che, 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 se pudrió. Sí, sí, acá se pudrió, yo me estoy... Eh, hijo de puta, déjeme, pero ponga... Te esperamos acá donde nos estamos moviendo, estamos esperándote. Pero, boludo, hay un montón de cosas que yo no agarré que están todas tiradas en el piso. Voy a estar dos horas agarrando todo. Ahí te ayudo, dedito, aparte estoy sacando esto. Acá, acá está lleno de bichos. ¿Por qué no viene y matamos los bichos esto? No, no. Se copan. Uh, tiró de todo. Uy, na, shit. Tiró de todo. Escupió de todo, boludo. Espera, vamos con el gordo. Vamos, vamos, vamos. Vamos con el gordo. Si no... No lo veo ni en el mapa, Nahuel, boludo. Eh, sí, está acá abajo. Ah, sí, 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 está acá abajo. Ah, sí, 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 está acá abajo. Tengo sube de level, boludo. Sí, yo también. Ahora sí me deja elegir, antes no me deja. Venga, vengan para acá, vengan para acá. Forza Bruta. Ahí está. Cómo me lleno de mierda acá agarrando todo, boludo. Te sigue un pájaro, boludo, si lo podés matar. Es mío, es mío. Ah. Es mi... Mi cualito. Te pusiste. El... Que es medio como el necromancer. Sí, el tipo de invoca cosas, creo. Ajá. Y acá habían bichos. O acá. Ah, ahí no se puede llegar. ¿Y este? Ah, es Luquita. Acá, venga, acá había... Estaba lleno de bichos. Pero bueno, que se pueda... Sí, la habilidad que le subieron, ¿3 puntos? Uh, las habilidades... No, ¿cómo era esto? La S. La... La barra de habilidad, que es esa amarilla, que está abajo de la vida. No, la experiencia es esa. Pará, vamos juntos. ¿Dónde está... Nahuelón? Acá estoy... Dando vuelta... Por acá que ya vayan. Ven, estoy jugando contigo. Ché, ¿tienen algún escudito para atriarme? Sí, yo el que tengo, tomá. Ah, el mismo que tenés vos, boludo. Que es el que agarracate al juegue, boludo. El de madera, sí. Yo tengo, yo tengo uno. Vení. Voy. Ahí estoy. ¿Se puede poner como el mapita tipo chiquitito abajo? Che, estoy tirando cosas que no me sirven, si alguien la quiere. Tengo un par de escopetas. Yo creo que de escopeta no puedo usar. Che, tienen armas recopadas ustedes, hijo de puta. Ahí tiro un par de cosas, estoy tirando un par de cosas. Uy, este está bueno. Yo tengo una escopeta boludo, y tengo una pistola. Si, yo también boludo. Ahí tiene un chalpe. Yo me cago el yelmo. Ah no, lo agarré. Una escopeta, ¿yo puedo usar la escopeta esta? Ahí tiro un par de cosas que no me siguen, Che. No, hay cosas que... Ah, si puedo. Me estoy tirando, eh. ¿Cómo vamos para sacar que no se vean los nombres de las cosas? ¿Con alt? ¿Tipo diablo? No. No, ni idea. Pero como veo que algo es mejor que otra cosa, boludo. Y por el color. ¿Cómo por el color? Che, tengo un cinto dorado que requiere constitución 71. Ah, mira, el arma le puedo subir atributos. Al arma. A la... A la espada. ¿Cómo haces? Fijate cuando la elegís. Sí. Te dice a la derecha, tenés un cinto más, dice dos puntos. Ah, sí. No, pero no es en la espada. Es a vos, eh. A vos como personaje. Constitución, astucia o espíritu. Sí. ¿Dónde está eso? ¿Con qué botón? En la I. En la I, con el inventario. Ah, espíritu. Regeneración de vida. Astucia. Energía. Tenés tres parámetros. Constitución. Astucia. Claro, la vida. ¿Cuál es el daño? Yo quiero ponerme más daño. Fijate, ahí te lo dice. Igual le podés deshacer el cambio, si querés. Astucias. Daño físico, comento. Yo necesito magia, me parece. Sí, yo creo que está bien. La constitución te da vida y te da p-defensa. O sea, defensa. La astucia te da un poco de ataque y te da un poquito de vida y nada más. Y el espíritu te aumenta la energía. La energía y el daño por segundo. Ah, mirá. Arriba, al lado del casquito, hay un dibujo que tiene dos flechas que podés hacerte como dos equipos distintos de armas. Y los cambias de ahí. Ah, sí. Como tener dos tipos de setup. Claro. Está bueno. Bueno, creo. Bueno, yo estoy más o menos. Ah, y otra cosa. Abajo de la maná, justo abajo de los dos números, tenés... Está representado el botón derecho y el botón izquierdo del mouse. Ah, mirá. Entonces vos ahí podés cambiar si querés de tirar un skill con el botón derecho o pegar con el armita, suponete. Ah, con la doble D cambiás de arma. Con la doble B. Igual no tengo, así que otra. Y la L, viajar por el gueta dice. Usa el portal del personaje. No, 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 no lo uses eso. Porque te lleva a la city, creo. Che, que grande en el cuervito, boludo. Se queda acá conmigo. Te lleva a la city. No lo uses, no lo uses, no lo uses. La maná y eso que lo muevo al 1, ¿no? Vamos, dale. Como, como el número 1, la vida y el maná. Y no sé, puede... Como, como? Acá hay cosas, eh, acá dentro, che. No, yo ya luteí ahí. Yo ya luteí todo, me parece. Ah, no. Ah, si mantenés el club presionado también hace lo mismo. Va caminando. El colorcito más copado es el dorado, ¿no? Acá, mirá, la web. Ahora que estoy agarrando aquí. No entiendo qué es lo que hace. Hay un agil que no entiendo lo que hace el mío, ¿no? Ballester, mala calidad. Máquinerita agrietada. Espada de mano mágica. No lo puedo usar todavía. Porque me falta este hilo. Y nivel 5. Tiro bombas todo yo, boludo. Lo que pasa es que estos se van a los pedos, boludo. Estamos acá, boludo. Estamos luteando. Uh, ¿esto? Azul. Estaba buscando el item legendario, pana. Jajaja. Uy, ¿esto? Che, agarré un par de cosas acá, si quieren. A ver si le escapa esto. Para, boludo. Si no, vamos a armar nada. Avancemos y después miramos. Cada item que agarramos nos vamos a quedar dos horas ahí mirando. Ah, re... ¿Querés una espadita acopada? Uy, el mapa es re grande, me parece, eh. Bueno, vamos a salir a dormir. Nada. Pero avancemos, grudo. No. Vamos a los bifes. La primera misión debe ser corta, boludo. Uy, qué lindo como tiro con el guarda con el ojito, boludo. Que bien, rompimos toda la casa. Uy, subí de nivel. Bien. Acordate de subirte las habilidades de Nahue. Con la S y después en el inventario, por ahí te podes agregar una atribución. ¿Puedo derrubar a dos enemigos por ver eso? Esperate, choreaste todo, los libros. ¿Aquí a usted no le dio los libros? No, debe ser de la misión. Bien, es de la historia por eso. Uy, qué buenas cosas que tengo para subirme, boludo. Acá esta casa no entré yo, eh. Ahí voy para elegir, mirá. ¡Uh! Tengo todo el inventario, el inventario ya lo tengo lleno de basura, boludo. Eh, chau, boludo. Típico de estos juegos, boludo. Después lo vendés, está bueno para vender y sacá solo, boludo. Bueno, acá ya tengo todo, voy para allá. Creo que necesitaría un báculo, me parece. Constitución 60. Eh, ¿para dónde hay que ir, boludo? Ah, para allá arriba, boludo, hay que ir. Ah, guau, guau, guau. Está todo explorado acá. Está todo exploradísimo. Acá que me falta explorar acá. Síganme. Ya me gané. Qué solete que está, boludo. Pero, boludo, le estoy diciendo que me falta explorar a mí. Sí. Se mandó el chabón. Hay un puentecito chiquito. Claro, porque él explora y está todo bien. Otro explora y está todo mal. Acá hay un chabón. Tenés que hablar vos, boludo. Tenés que hablar vos, Dieguito, me parece. Madre. Dieguito. F por Dieguito. Che, ya estaba hablando, boludo. Ah, se ha relaído porque te veía como estaba así. Uh, me da por donde le di, boludo. Che, yo estoy en un lugar medio loco. Uh, me van a espalar. Estoy agarrando todo lo que dropea. Uh. Che, yo estoy en otra punta, muchachos. Bola, dedito, eh. Ay, me tiran poison, papá. Uh, me bajó una banda de la vida, boludo. Sí, sí, a mí también, a mí también. Lo que... Está medio fácil long igual el juego, ¿no? Sí, está fácil long. Igual recién arranca, hasta vi que sea así, boludo. Una vuelta de desaparición a acción. Y si boludo, ustedes se van a dar mierda. Nivel 4. Ustedes van a jugar así. Pero boludo, ¿qué no entendés? Mirá el mapa. Con la M, no, boludo. Ustedes ya investigaron por acá y yo no. Y se fueron el carajo. Muchas cinco horas leyendo un ítem, boludo. Después leemos en la ciudad, boludo. Claro. Eh, nos conviene por acá o más para arriba. Pues tenemos por acá y para arriba. Tenemos otra misión, ¿viste? No, por acá. Ya está. Se nos salió otra misión. Sí, algo del cruce del diablo. Ah, el inventario está lleno, me dice, boludo. ¿Ya? Sí, el mío es una billería de mi inventario. Tengo cosas que a mí me sirvan. Tirá las cosas blancas, boludo. Las cosas blancas ni nada. El tema es que yo agarrara algo. No, pero después lo vendés en la City y te haces unos mangos, boludo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso lo tiraron todo, ¿no? Sí, lo tiré todo yo, boludo. Hay cosas que te aparecen con una cruz y significa que creo que no lo podés ni usar por tu raza, por tu clase. Igual fijate que tenés el acomodar automático. ¿Dónde, boludo? En el inventario. Arriba. Ah, sí. Está bueno, está bueno. Che, acá abajo no había nada, Diego. Vamos arriba. ¿Vos tiraste un portal ahí, boludo? Acá hay un portal, grita, de cruz inferior. ¿Qué es esto? No, no tomes, no tomes, no tomes. Vamos a investigar primero, de última, boludo. Ah, es un TP igual. ¿Es un qué? Un TP. Vos lo tocá y te dice... Sí. Y con la letra L también tirás TP tuya, boludo. Sí, yo tiré uno ahí, boludo. Uy, se me fue a la mierda ustedes, boludo. Mirá el gordo como se está yendo de la mierda solo. Es un tarado. A ver, a ver. Ah, es un tarado, boludo. Y si boludo, ustedes se van solo. Boludo, estamos los tres juntos nosotros. Nah, huevoso que estás solo, boludo. No, yo me perdí ahí. Vamos, vamos, vamos. Dejamos al lado, Luquito. No, pará que me perdí en serio, boludo. A ver. No, necesito algo que me recargue más rápido la... ¿Cómo tiran los skills, boludo? Yo no tengo ninguno todavía. Tenés que equiparlos en el 1 o el 2. ¿Viste ahí? Da click izquierdo. Sobre el 1 o el 2. No, el click derecho. Click derecho. Click derecho. Y ahí te deja elegir la habilidad que querés equipar. Che, acá tengo una estrella. Acá abajo. Pero ¿cómo los activo? ¿Tocando el 1 y eso? Sí, o los podés poner en click derecho y click izquierdo. ¿Y cuál serían? Abajo el maná. Abajo el maná tenés dos cosas. Uy, boludo, los reperdí. Uy, están re yendo, hijo de puta. Hay una estrella por acá, boludo. Yo estoy yendo a una estrella. ¡Ay, no! Me metí a la estrella, la concha, la lora. Salgo. Es una cueva, es una cueva. No, ahí salí igual, ahí salí, ahí salí. Uh, hierro y espíritu. Uh, es re grande esto, boludo. Ya me están encerrando los choi, boludo. Estoy con abuel yo, boludo. Se estaría un báculo, me parece a mí. Hay una banda acá, eh. Ahí, boludo, que me bajan, boludo. La concha, la lora. Uh, che, la estaban bajando en allí a coso, eh. Sí, pues son muchos, boludo. No, 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 no. Cómo pegan mi cuervito, boludo. Sí, boludo, acá estoy en el... Acá ya dimos la vueltita. Volvamos, volvamos. Volvamos y ya dimos la vueltita acá. Sí, bueno, tenemos una estrella acá. Allá arriba quién está, Diegote. Sí. Está arriba solo, boludo. Sí, sí, no, me la estoy re bancando, boludo. Diego la está farmeando, boludo. Va a ser nivel 20, Diego, en 5 minutos. No, bancá. Pero bancá, Diego, no te vayas solo, boludo. Acá hay una casa que hay bichos. Si vos matás, Diego, ¿nosotros nos da nivel? Obvio. No. No, no da nivel. ¿Qué level sos? Nivel 4. Hay que me bajan, eh. Y subías un recién subido. Fuente vida, boludo. Tranqui, tranqui, tranqui. Me la banco, me la banco. Bueno, pará. Yo muevo por otro lado, así mato por otro lado, boludo. Así subo el nivel. Ah, yo soy 4. Ustedes son 4 también. Acuérdense de subirse no solamente los skills, sino los puntos de constitución y todo eso, eh. Ahí subí el level yo. Level 5. No subí primero, boludo. Bueno, yo acá en esta estrella ya que lo despejé todo, eh. Uh, acá hay un jefe, eh. Uh, ahí, 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 ahí. Está duro este, eh. Está re duro, boludo. Ah, ya cae igual, eh. Estoy comiendo todo el veneno, boludo. Sí, yo también, boludo. Cuidate. Ahí cayó. Ahí cayó. Uy, me cae. Ay, me muero, boludo. Mi inventario está, mi inventario está. 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 Fue de vida, boludo. Ah, mirá lo que lo que looteaste vos, Mario, no lo puedo agarrar yo. Ah, no? No, pero yo looteé una algo recopado al bicho. Yo fui lo primero a caer. Yo tiro cosas que no me sirven. Esto. Esto. Ahí tiré. Ah, uno primero maté malo bicho. Uy, la cantidad de cosas que tengo. Esta habilidad debe ser activada para mantener su efecto. No me sirve. Eh. Ah, es como un buff lo que me pongo, boludo. Che, tengo varias cosas que... Tengo una... Un rifle de chispa superior, tengo. Que creo que no me sirve a mí eso. Acá lo tiro. Ahí tiro algo que no me sirve. Esto tampoco. Esto tampoco. Creo que alguna cosa guardenla para... Tampoco. Si, eso sí. Esto tampoco. Esto tampoco. Ay, qué lindo es el auto. ¿Cómo ya? Autos... ¿Cómo va todo ese hermoso culo? Che, ¿lo verde es mejor que lo amarillo? No. No sé. Ah, la colina. Ah, los dos puntitos son los mismos. Están llenando en el mismo lugar, me parece. Me falta explorar acá arriba. Qué level eso, Dirito? Ehhhh... Cinco. El Tipito también tira cosas, eh. ¡Ahí me bastan! ¡Joder puta! El tipito también tiraba, Adivito Ah, no, nadie ha visto el tipito ahora Lo que se te recupera de arriba es bastante rápido, a ver si te alejas Tengo que ver bien que me elijo subir, boludo, porque no me conviene tener todas las habilidades El mapa es re diablos, gigante mal, con cuevas y todo eso Para mí nos estamos alejando de donde tenemos que ir en realidad Sí, sí, la mazmorra estaba bajo Oh, la mazmorra Había una sola, ¿no? Igual Sí Oh, la mazmorra, porque si no seguimos alejando mucho A ver, me traje un bicho, boludo Tengo habilidades, boludo, que no puedo ver qué hacen Acá, acá, Adivito Ah, para ver, fue la vez Uy, se llenó bicho, se llenó bicho ¿Todos tienen ese bus violeta, boludo, hijos de puta? ¿Qué bus violeta, boludo? ¿Y no ves que tiene el de la espadita azul? Una skin que es una espadita azul Ah, sí, pero ¿quién me lo dais? No, y es de ustedes Yo entré a la cueva, chicos, eh Yo me alejo y no me lo tengo más Ah, te lo doy yo, boludo Uy, subí el héroe Entramos, no, güey Uy, está lleno de bicho, cabrón Uy, está lleno de bicho, cabrón Uy, empecé a pegar, eh Uy, me da una gana de jugar al diablo, boludo Al uno, nada, seguida No, no, que no terminamos, boludo Y después lo jugamos, boludo Allá quedó la mano de oro Para PC y lo jugamos Nah, qué pasa PC, boludo La super edición tengo hasta el necromancer comprado DLC, boludo Es más, me compraría el necro, boludo Yo lo tengo, boludo, lo compré El negro está fruta, el negro El negro es asco, boludo En el dos era un asco, boludo Yo nunca jugué un diablo, boludo O sea, jugué con vos Hay un jefe acá, chicos, eh Ah, rompamos, matemos los bichitos de costado, boludo Fijaos, fijaos Hay que me están... Limpiemos los bichos, limpiemos los bichos primero Ahí va, los escolta Listo, uno más queda Listo, focusemos ahora Focusemos Ojo, ojo El veneno ese, boludo Te va a estar Ah... No me da este caiteo, pa Yo solo trago el que lo hago O dice fallo, boludo No, no Mi inventario está mal Arco congelado Uy, tengo un montón de cosas que no puedo usar Yo dame Uy, es un rifle Che, en el inventario Si le hacen click derecho Lo equipan solo Lo que sea ¿Cómo? Si ustedes en el inventario Hacen click derecho Es un objeto Se equipa solo Tengo la gema Tengo la gema para Combinar con algunas cosas La gema Está bueno La comparación te aparece A la izquierda te dice lo que tenés Y a la derecha lo que... La diferencia Ah... Algunas cosas Cuando te aparecen con la cruz roja No es que no lo podes usar Es que no lo podes usar Es que no lo podes usar No, no, no lo podes usar Porque te falta constitución O porque te falta Algo de eso Ah, claro Constitución 83 Me queda acá Hay muchos sítems Que es para mejorar lo que tenés Pero me parece que es medio Pronto para usarlo todavía Fuego de Bruja de control a poder Ah, esto le da Tiro cosas chicos Por ahí a ustedes les sirve Aliar al alcohol Con el dice Energía sanatoria Para sanar la carne Y los helados le digo ¿Y si vamos a vender? A la ciudad Esperá, esperá boludo Vamos full boludo Yo estoy full Yo no puedo agarrar manada Ah, esto para espadito Ah, un cinturón mágico Esto no lo tengo yo Yo ahí tiene que todo bloquea Yo... Cinturón no tengo ninguno, boludo Che acá tengo un escudo Escudo 153 constitución Me pegué un montón ¿Alguno tengo un escudito para darme? No Y... El sentido de constitución Si, puedo Toma Acá de la tiré Vale, gracias Tengo muchas cosas blancas Yo... Tengo muchas cosas blancas Yo tengo amarillo y verde nada más Y algo violeta Ah, chatarra es... Justamente la palabra dice chatarra Esto para venderse No sirve nada Lo vendes en coso Ah, chatarra es... Justamente la palabra dice chatarra Esto para venderse No sirve nada Lo vendes en coso ¿Alguno tiene un pantalocito dorado para darle? No ¿Un pantalocito dorado? Ah, le estoy metiendo gema a todo lado, eh? No, es medio el pedo, boludo Guardate la gema ¿Vos decís? Sí Eh, guardale ¿Cuántas gemas le puedes poner a cada cosa? No sé, hasta ahora una sola cada una Bueno, yo estoy más o menos Está bien, está bien Mirá mi habilidad Uy, boludo Esa es mi habilidad Ah, boludo Pensé que había aparecido un bicho, boludo Ahí está Grosa habilidad Si A ver, la habilidad Si es manada, boludo Mirá Ah, mirá Eh, lo que hace es Vamos, vamos, Nahue Lo que hace es A tu antojo alrededor de la Inhibiendo su movimiento O sea, lo ralentiza Estoy viendo las boludeces que tengo Vale, Nahue Uy, mirá como me dolié acá, boludo Chuta Uy, ahí la campeás mal, boludo Uy, no pego nada con esto, no, boludo Estoy re versiqueado, boludo Madre, boludo, estabas pegando con rayos Yo sabes que no sé con... No sé con qué tengo que pegar todavía No, no, no es por donde entramos, eh No? No es por donde entramos, no Es más, tenemos que ir por ahí Igual para abajo hay un santuario de ruinas A ver qué hace eso Hmm, ché, boludo, está buen en el juego, eh Esto y yo no Uh, acá está lleno, ¿qué pasa? Uh, se pudreó No! Sí, Mammoth Uy, ese rayo... Tiro ese rayo Soy Thor, papá Uy, mirá lo que pego con la espadita roja, boludo Coraza de desechos Uy, ¿esto? Santuario, este de Santuario Están en ruinas Necesita ser retorado Friend, a ver No... ¿Qué quise? ¿Quién lo está usando? Yo Ah, te pide como una gema Yo no tengo esta gema A ver qué gema te pide ¿Cuál? Che, ¿ustedes en devoción ya pusieron cosas? No ¿Vos estás seguro que quieres colocar esta ofrenda? ¿Y cuál ofrenda? ¿Y cuál ofrenda? Es Santuario está siendo utilizado por otra persona En devoción no me deja poner nada No, capaz que es lo que ganamos después No, a mí tampoco Un cristalino del Ether pide No la tengo yo Me pide como afinidad Uh, mirá la cantidad... No, boludo, mirá la cantidad de cosas que no me imagino En devoción es una locura, boludo Le alejás el zumbi es una locura, boludo Che, no, capaz que lo ganamos más adelante en la caverna En la caverna El cristal ese Puede ser ¿Qué cosa? ¿Viste boludo? Porque pide un cristal que se llama cristal del Ether Te pide Esto de sepa respawnear Esto de sepa Yo tengo, yo tengo, boludo A ver, elegí A ver, ofenda, eh Ahí está Upa Uh, tengo el inventario hasta la pija, boludo Uy, como... Como... Como chorie todo lo que había, boludo Opa, la chita esta pide más, me parece Uuuh, esta requiere... Aux... Auxia 25 Tengo una chita, si crees, Luqueta No, 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 ya lo tengo, ya lo tengo Ah, me pide zarpado de astucia, boludo, esto Y, pero no es para vos, o si Si Ah, ahí me pude poner Hey Yo no sé que tendré que usar, boludo Si tendré que usar algún báculo o algo así medio loco Ah, mira que va jugando, boludo Te va sacando Ahí agarré el cristal de Ether, que es lo que le había ofrecido, boludo Lo recuperé Ah, ¿lo recuperaste? Si Si Estaba tirado ahí Bolsa de sal Mirá ese Una bolsa llena de sal, al parecer, para alejar a los malos de los amuletos 5% Ah, eso ya viene por default Estamos, ¿no? Estamos, vamos, vamos, vamos Estamos, vamos, vamos Hay que ir acá arriba Oh, no me deja Tengo un refierro ahora, macho Si Jejejejej Uy, mirá las palitas que tengo yo Pantalón y curtiós, el gravas reforzador para el prestes Ah, no nos conviene tomarnos el portal a la ciudad No, no, porque esto no lleva como un segundo A dónde nos lleva esto No, nos saca Nos sacó Ah, porque tiene un ida y vuelta, tiene un ida y vuelta Claro, no sabía, boludo. Claro. ¿Ves acá hay un Cristal Ether? Esto es lo que les usé para... ¿Para dónde hay que ir? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí tenemos que ir para arriba. Ah, ¿ya entraron ustedes? Ya salimos. Tenemos que ir a entregar estas misiones, eh. ¿Sí? Y entonces tiró teleport, boludo. Me lo recagaste ese Cristal, boludo. Ya fue, tiré teleport yo. Ah, mirá que bueno que es, boludo. Y... ¿Y a cuál? Cruce del Diablo. Sí, dale. ¿Pero limpiamos todo acá? Sí, ya va. Estamos fuera, boludo. Tiren teleport con la L. Si no lo ven el mío. Un cruce inferior. Vamos, 350 de experiencia, boludo. Y allá hay otro, boludo. Más 500 de reputación cruce del Diablo o 300 de hierro. No hay problemas. Háblenle en todas las opciones, boludo. ¿A dónde fueron ustedes? ¿Cruce del Diablo? Sí. Sí, cruce del Diablo. Se nos llenó de misiones, boludo. ¿Vos con cuál hablaste, dedito? Con el de la puerta. ¿Con el Capitán? ¿Y con el de la puerta? Sí. Sí. Uy, boludo. Uy, mira todo lo que tengo por ahí. Voy a vender todo a este chabón. Me viene en el objeto este. Sí. Pero... Este es un mercader, ¿no? Uy, mira esas armas que vende este chabón, boludo. Ahí, boludo. Ah, mira. Uy, boludo, me viene un... Vi un frasco de sal, boludo. Sí, a mí también. Cerrado, ¿no? Sí, dice ilusión acabada. A este le voy a vender todo. Yo le vendí todo, boludo. Todo, absolutamente todo. Clio derecho, ¿no? Para vender. Sí. Ah, vende todo este chabón. Es más, todo lo que vende es una poronga encima, boludo. Sí. Voy a comprar un arma buena, pero es una verga lo que vende. Es más, voy a volver a comprar lo que tenía, ¿no? Las estrellitas que marcan el mapa son misiones. Las misiones. Bien. Igual tiene ballesta. Tiene ballesta, todo, ¿lo viste eso? Sí. Escudos. Tiene escudos también. Anillos. Ahí, mira. Y podés recomprar lo que le vendiste por si te equivocaste. Eso está bueno. Me está dando experiencia y no sé por qué, boludo. Porque Diego está hablando, boludo. Diego, igual avísanos con quién hablás, porque si nosotros tenemos que hablarle y eso, boludo. No se les puso a ustedes toda una lista de misiones gigantes. Sí, sí, se nos puso, se nos puso. Que uno solo hable, ya es para dos. Uy, comprar algo y no sé qué compré, boludo. Eso sí, no leí ni un puto diálogo. No, obvio, yo no. No, obvio. No, obvio. No, obvio. No, obvio. No, obvio. ¿Qué son las estrechas? Las misiones. Vale, me está jodiendo esto, boludo. ¡Ah! 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 ¡Lleva la chatarra a Barnabas! ¡Ah! ¡Si toca la misión te manda a donde está el chabón, me parece! ¿O no? No, nada que ver. Che, ¿vieron que hay una que dice recoge chatarra para Barnabas? Si, nada menos. Yo la vendí como un boludo. ¡Ah! ¡Tengo un alimentario! ¡Tengo, boludo! ¿Y dónde? ¿Quién es Barnabraso, boludo? ¿Este será? Ah, este es. Uy, boludo, pará. Yo estoy comprando todavía. Subí de nivel. Igual sigue apareciendo la estrella, ¿viste, dedito? Una. ¿Qué onda, trampilla? Trampilla, boludo. Recolecta el Distal Ether. Uy, boludo. Acá hay un chabón que te vendí cosas re zarpadas, gracias del diablo. Vendo una armadura que vale 120.000. ¿Cuánta plata tengo yo? Uy, boludo. Requiere nivel de jugador 70. Toma. Requiere nivel de jugador 70. ¿Vamos por la trampilla esta que abrimos? A ver qué onda, qué hay acá. Ah, hay un alijo. Mirá como el diablo, boludo. No entiendo nada, boludo. Estás como yo en el LOL, boludo, lo que está. Yo solo sé que tengo que pegar, na. Contrato de cruce, ah, pero ya lo hicimos. Hay tantas cosas para hacer, boludo, y me está volviendo loco Sí, de verdad es muy complejo, boludo En realidad esto se juega tipo leyendo todo El arco es que es para guardar los ítems, ¿no? Sí, ese lo hago Por ahí algo que no te ocupe espacio en tu mochila Y no lo querés vender Yo creo que ya le contó a los NPC, eh Todo bien, eh Tendríamos que bajar por acá Y ya estoy, no sé Boludo, no sé si seguirá aumentándome las habilidades No, ¿por qué? ¿Por qué, boludo, por ahí? Se me lo abarca, boludo Ah, bueno, bueno Pará, pará, juntémonos los cuatro y ahí Sí, sí, tranqui, tranqui Pará, dame un segundo que quiero ver los poderes que tengo Lo busca a Edu para comer Vamos a ver, fuego de bruja Mirada concentrada, canaliza infran los poderes que habré en cada ojo Causando el golpe con mayor intensidad y daño Pero requiere mayor tiempo de invocaciones No, 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 no Lo como ya está Le va a salir, levanta mucho su popito Evita un poco de miedo Pero es todo Un minuto muy freaky Que está en el diseño Un minuto más ogible Que está en el bloque Que está un minuto más El violento para comer Saúl de laемонización En la un minuto más Y no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No lo consigo si lo acabo con este cagador ¿Encontrar algo nuevo? Ya No estoy viendo las boludeces que tengo Son�entados No lo conoco ¿Existen? ¿Qué es eso? Falta vos, nada más. Chau? No, el gordo Ahí estoy, ahora estas viendo la bolsa que tenia Bueno, ehhh Uy boludo, me puso una... Una devoción En algo que no tenia ni idea que carajo era No se boludo, hice click para ver que onda Ah, yo tambien Concha de la logra Ah, me la tengo disponible una Ah bueno, era la unica que me podían poner Uy boludo no, que quilombo que es esto Es la devoción No, y aparte depende del click que hagas Es a donde te vas a llevar Caos, ya fue de caos A ver ¿Estamos? Pero como me sumo el punto, que hago? La cantidad fin de acá Esta bien, tengo un punto Pará, ¿como me bloqueo boludo? Eh, no se debe de caer ahí Si o sin la estrechita central, ¿no? Toca hacer Claro Ah, esta bien, ya entendí Clase de espacimiento Ya entendí En el chat del streamer No le doy ni bola Me estaban hablando Me estaban hablando y ni bola Le dije ¿Quién está hablando? A mi no me está viendo ni el loro, boludo El segundo Me quedo en el título Pacifi Estamos jugando Ahí están, hay que ver Listo Si, ¿dónde estamos? Listo Aparecen, ¿qué serían las estrellas? Las misiones Las misiones ¿Vamos acá a la trampilla? ¿Aca? Si a la Ah, cuatro y medio ¿Dónde fuiste boludo? ¿A la trampilla fueron? Si ¿Dónde fueron boludo? A la trampilla ¿Qué trampilla? ¿Crieta del diablo? Dale, gordo A la trampilla, boludo ¿Con qué... ¿Con qué voto me voy? ¿Eh? ¿Cómo se fueron hasta ahí? Seguí las estrellitas Ahí no dice trampillo ¿Dónde lo había buscado, boludo? ¿Dónde está, gordo? No, acá vení, gordo ¿Ves acá? Ah Pero desaparecieron de golpe, boludo No, yo los tenía al lado Uh, está lleno de chovi acá, eh Chobi de fuego encima Y mira... Guarda lleno, eh Ah, mira... Hace escrow con el mouse Bastante lejos la cámara puede jugar Está bueno eso Sí, boludo... Ya tenía re lejos Qué mala... Tengo lo más lejos posible, boludo Estamos re... Persequeados, boludo Igual está medio fascinado en el juego Sí, sí, como que... Faltaría un toque más... Lo más lejos, lo más les dificulta, boludo Empezó lo de vuelta, pero con una... Ah, porque son los cuatro Empezó lo de vuelta con mayor dificultad Nah, no fue el lejos Ah, se le puede subir ahora. Se le puede subir, si. En el menú principal seguramente se puede subir. Hay una que decía que si moría era permanente. Si, nada, tapa una, brude. ¿El OBS se le puede cambiar el nombre del stream sin cancelarlo? No, eso lo haces desde... De Twitch, este caso. Claro. Te cambiará a configuración. Pero lo podés hacer desde el OBS también, si querés. Información. Tenés que abrir el panel de vista. O lo haces de Twitch o lo haces del OBS del panel de vista. Que es con el que configurás la transmisión, que le pones el título y todo eso. Hay una estrellita acá. Guara, 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 guara. Mi energía es baja. ¿Cómo rompe todo este rayo, boludo? ¿Quién tiene ese rayo, boludo? Yo. Lo hubiera. Estoy en reverse. ¿Qué hago? Acá está la puerta. ¡No! Me fui, boludo. Me metí una puerta. Ahí salgo de vuelta. Me quedo quieto, boludo. Me quedo quieto, boludo. Qué lindo que carga todo rápido, boludo. Ha salido un cojo. Sí, boludo. Tan choto el juego que no tarda nada. Ah, desde la puerta, boludo. No hay otra cosa. No, no había nada para acá. Boludo. Ah, la barra de experiencia es la amarilla, la que está entre la vida y el maná. Sí. Eh. ¿Vamos por acá? ¿Cómo queda? Buena araña acá, boludo. ¿Entramos? Yo estoy acá peleando, boludo. Yo vuelvo a parar. Yo salí, boludo. No, no, boludo. ¿Qué ha dicho usted, boludo? Level Up. ¿Qué te estás hablando por el stream, Diego? Eh, me estás hablando por el New Bones. Bueno, mi juego es mucho Bones. A mí no me hablaras. A mí no me hablas ahí, boludo. Yo, me tendré que poner el bot que tiene Hera. Que cuando te hablan... Te lo dices en español. Te lo dices, claro. Claro. Está bueno. Juego de una serpiente ahi Ah, el tema es que me quedo sin mana y soy una pija boludo Si, esta bueno viste, como que tiene bastante detalle Yo puse todo el pano Que lindo que pegue a ese hechizo de rayos A parte es re pro, re cheto malo Aparte como hay todos bichos chiquititos Como que le pega todo me parece Lo que no me gusto es que no hayas podido personalizar el personaje Viste estos juegos de rol que generalmente Pero no es que estas muy cerca a la cara Pero es como el diablo Este diablo tampoco fue No, de verdad Osea aparte la ropa eso la vas customizando vos Con los items que vas agarrando Lo enojo Arriba hay bichos, asi que Guarda que viene gente para arriba Le voy a subir a mis skills Che pará que quedo algo abajo que quiero lutear No, era amarillo No, pero sigue el mapa me parece Ballesta destruida igual Voy a agarrar Si Algo Durito esto ya bichos ya Si, como que Empieza a costar un poquito mas Cuando se quiten subir boludo No Uy boludo que esta tirado esa magia Violeta Yo, yo, yo Uy boludo que esta tirado esa magia Ya tu disfruta pa Acabó el tema Ahí volvamos Acabó el tema Te hice una machilita Estoy amando Si Corazon Hay un par de ese un Crítico de Copado Yo me compre unos anillos Y encima me.. Me debieron bastante Yo no compre nada todavía Porque estoy con... Estoy un jefe eh Guau ¡Pero bien! ¡Juala! ¡Juala que acá también hay bicho! ¡Uh, que duro que es, boludo! Me quedé una banda de vida, boludo. ¡Uh, me está rebajando, boludo! Ahí está, ahí está. Me more. A su casa, pa. Mirá como salta a los buitres. Los buitres en la casa increíble, boludo. A su casa, vete. Dice que agarré. ¡Taca, toca, toca! Es como en League Ledge cuando se mata un raibos que están todos tipo al lado, buscando el drop, boludo. Lo mismo, boludo. Che, ahí hay que ofrecer algo. A ver. Un punto de devoción conseguido, dice. Estas cosas da devoción. Tiro un coso que no me sirve. Eso tampoco. Tengo algo que da daño de perforación, digo. Por ahí te cero vos. Hábito de Berserker. ¿Y quién es Berserker? No sé. No sé, creo que nadie. Che, tengo otra cosa más para ponerme en devoción, eh. ¿Qué? Que viciado. Que viciado no sé que ponerme en devoción, boludo. Viciado, está restaurado ya esto. Que viciado no estamos pidiendo, boludo. Que viciado no estamos pidiendo, boludo. No, yo tampoco. Tengo muchos skills, boludo. En el tema de devoción no entiendo nada, boludo. No, ese tiene que abrir el árbol. Todo el árbol. Pero es una locura el árbol que tengo, boludo. No, no, boludo. Pero son stats, en realidad. ¿Son stats? Sí, creo que sí. Pasa que depende de cuál tocas es a dónde lo vas a apuntar al chabón. A ver. Yo encima en el mapa, boludo, en un momento se ve como las constelaciones. Y a los bordes se ve todo un cosmos tipo verde y rosa. Sí, parece Leo de Sagitario, eh. Claro, boludo. Qué carajo es eso. Che, yo no sé qué arma tengo que usar, boludo. Me preocupa un poco eso, boludo. Y fíjate que depende del arma, se te va en la especial o no. Viste que con un clic izquierdo y derecho. Ya alguien tiene un pantaloncito agopado. No, si eso en el clic derecho lo cambiás vos, boludo. Pero yo, por ejemplo, con el izquierdo, hago el... Hago el trueno, que tiene un reload, mientras tanto pego normal. Y con el derecho tiro otro ataque. Dependiendo con el arma. Si, por ejemplo, pongo una chita chiquitita, no me tira el trueno. Porque necesito una arma larga. ¿Sabes que me parece que hay algo, eso tengo? No. ¿Un pantaloncito? Tengo uno acá. Pero me pide 121 de constitución. Porque yo daño físico no hago, boludo. Por eso no sé qué arma ha. Ahí tiene unos 7 medio copados que tengo. No uso más. Yo no uso daño físico, boludo. ¿Sirve algo de eso? No. Tengo dos anillos. Ahí queda, anillo mágico. Yo tengo uno. Dos tengo yo, boludo. Todavía no sé qué mierda hace esa sal llena, boludo. No, yo tampoco. ¿Tienes derecho para eliminar la ilusión? Vinculado al personaje, dice. Debe ser algo de la historia igual. Ah, tenía dos pergaminos, boludo. Que ocupaban un slot. Los lees y te haga un poquito de experiencia. Si, me lo damos cuenta cuando dio experiencia todo. Uh, ¿viste? Yo estoy para seguir, eh. No sé ustedes. Ahí vamos. Eh, pero me falta saber qué arma usar, eh. Porque hay hechizos que no... Yo me cambié la arma. Ah, nos tomamos TP, che. Porque acá ya no traemos más nada. ¿Te hicimos una misión? Si. Creo que si. Si, me fuera completo el mapa. Si, a mí también. Tiro, te pego, boludo. Dale. ¿Cómo lo elijo? Ahí está. El tema es que no sé con quién hay que hablarla, este. Mata. Vuelve con barbanas. Acá abajo. Farro putrido. Donde no. Qué bien. Tienes. Tienes. Tienes, soy nivel... Nivel 9. Gracias por toda tu ayuda. Gracias por toda tu ayuda. Al menos podemos obtener un buen trabajo. Gracias por toda tu ayuda. Sería feliz de hablar con tu, pero estoy muy ocupado. Estarás buscando... Acá está que has parado porque te dice lo de los... Los parados. Garika has parado. Eso es porque te pusiste a hacer todas las misiones, bro. Es todo, pa. ¿Qué quieres? Como... Qué rápido de carga, cuando vas de un lado a otro. Hermoso, bro. Casi no hay tiempo de carga, bro. No, no. Horridísimo. No sé, creo que ya está. Ya está. Nos queda... Nos quedan tres estrellas, veo yo. Sí. Sí. Porque ya matamos... Ese... Es el de abajo... Te manda a matar tres cosas. A Farros el putrido. A Julio el decaído. Y a Negan el marchito. Y es a donde le sacamos esos. Y tenemos que buscar... A ver, teleporto o está el teleport. Acá. Quiero ver algo. Eh... ¿Dónde estamos? Tenemos un par de... Uy, tenemos un montor guay para ahí, bro. Oh, mirá a este boludo de arriba. Eh... ¿Qué hace esto? Ah, mirá. Te saca... Si te equivocaste, te saca los skills, creo. Sí. Y los podés reubicar a otro cosa. Che, para mí... Ah, no lo grande que es el mapa, boludo. Mirá el mapa de los teleport lo que es. Sí, son como mil mundos, boludo. Nooo, boludo. Mirá lo que es esto. Está armado. Che, por allá. Che, ¿quién vende cosas? Necesitaría unas hombreras. Abre las armas. No sé quiénes te venden acá. Yo no sé cuál es el arma de mago, sinceramente. Yo tampoco. Yo no sé si tengo un arma de mago. No sé. Yo necesito algo que me aumente el daño... de los poderes. ¿Dónde está el oro alimentario mío? Ah, está en el medio. 11.000. Están cambiando. Están cambiando. Creo que es como medio el pedo comprar cosas, me parece. Estoy bien. Sí. No, yo voy a ver si encontraba algo mejor que lo tengo. Nada más. Oh, it's a good use. No sé, para mí tenemos que irnos a otro lado ya, eh. No sé, para mí tenemos que irnos a otro lado ya, eh. Llegito Llegito se fue la mierda Tenemos dos teleport Un teleport es la grid A ver cae ahi No voy a ir ahi Me voy a comer Ah esta bien Hay varios teleport que tenemos El exclusive infeliorfite vos maneando Si Y aca tenemos otra estrella boludo Dos estrellas A donde estas boludo? Alla arriba? A que te fuiste maria? A cruz inferior Ah boludo hay que rejuntar todas las Los cristales ether listo ya esta Ya agarraste todo? Si 4 de 4 ahi voy para alla Y donde los sacaste los cristales boludo? Te los marcaban con una estrella en el mapa boludo El tema es que no se quien hay que llevarselo A buena vista A Kasparov El experimento de Kasparov Quien lo da eso? Kasparov Acá 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 Listo ahi esta Loquita te fuiste a la mierda? Che Ahi esta Y nos da otra misión mas Si ya se la pedi Un punto habilida me dio Listo Para mi? Si Acá hay Si 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 Bien Y el de aca arriba ya estaba no? Este de aca? Si Eh Listo Para mi Tenemos que ir a Usamos el teleporte este Ya hay una estrella de aca boludo Si si ya la hablé Ya la hablé Dice Encuentra la prendida de Kasparov En el sótano bajo las fincas de Purtich Yo no puedo tomar el teleporte Maria Porque se tiene que correr el que esta en el medio No igual ahi no me deja No No Usa el teleporte esta aca boludo Vayamos aaaaaa Al teleporte que dice Grieta de cruz inferior Y sigamos subiendo en el mapa Para arriba Ahi esta Diego Ahi esta Nahue Ah Sigamos subiendo Que quedo sin explorar arriba Hay otro Portal Personal Si es el mio Tiene como 5 portales Ah Cuando los tiras te quedan Agarra la chatarra Que por ahi te la pide algun NPC Esta todo rojo Nahuelont Si esta Mira el malo Carre full buff Me tiro las cosas de sangre Hay bichos al otro lado Pero no se como pasar Uy acá Uy que andalo boludo Eeeee Eso eso No tuvimos acá No nos tuvimos acá Algunos de ustedes Pero yo no Acá 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 Uff 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 maria Estas redilla Estas redilla Estas redilla maria Eh Mirado que pega maria boludo Estas redilla Estas redilla Estas redilla Todavía no invoque nada No se ni como invocar boludo Pero vos no invocas boludo No nada boludo Vos te elegiste el invocador No? Chatarra No, maguito Yo invoco cosas Tome porvito Estoy esperando para invocar una pantera Estabe Don No boludo Que ca... Mare... Estas redesto Si no es peligrosa Pero yo me estoy subiendo re malas cosas O no pega nada El miembro No lo estás equipando capaz Si boludo Estoy equipando Con los clics Quedá, 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 quedá Estos mosquitos dengue, boludo son Y esos los tiro yo En la caja A la caja A la caja Che, voy a la hora de comentar un toque de la dificultad, boludo, porque están Están re flan Están re flan Están re flan en la vida Vale, 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 aumenta Yo juego un toque más y A ver Yo juego a 5, boludo, yo juego a 6 Yo ahora terminamos esto y me voy a quedar hasta el nivel 20 Que es uno que no me saca vida, boludo Ah, aparte se me manejan randisimo A ver, tiro un aula A ver Como rompe todo el rayo ese, boludo No, el boludo ¿Qué te elegiste, boludo? El chamán Pero el chamán no tiene que invocar a bichos Si, todavía no se como invocar, boludo Yo tampoco, boludo Estoy dando mal a los skills, me parece Igual como que te lo podes Te lo podes armar a diferente estilo, el chamán Che, le estas subiendo Viste que podes como subirlo hasta el nivel 16 A los puntos que ya tenes ¿Nos metemos a la cueva? Si, nos metemos a la cueva Ya nos habíamos metido a esta A esta no No, a esta no A esta no, a esta no A esta no, a esta no A esta no, a esta no, a esta no la metimos ¿Nos metemos? Dale, yo juego A mi no nos metimos a esta Ah, no, a esta no la metimos No, mirá No, a esta no Acá esta un poco maduro el bicho, bludo Había uno de mi main 400 Desapareció este main 4 Este oro desbloqueado superviviente Me parece que es una dificultad esa Uhhh este pega Uy boludo A este si pega Me cago palo, boludo Este iba a dropear algo lindo encima Eh Vamos bajando la vida Vamos bajando Me hajo un montón de vida, boludo Va Estoy en coma Aquí si no me pego Ahí está Me apareció como una mochila de un inventario de más arriba, a la derecha ¿Usted también? Como que tengo una extensión del inventario Ahí tiró una cosa que no me sirve Ah, me deja seleccionar otra clase más a mi ahora Otra clase más No, es verdad A mí también ¿Dónde, boludo? Con la S Apenas puedo con esta, ¿verdad? Si, boludo, con toque Uy, me apareció un montón de cosas, boludo No puedo subir todo Si Aparte, no es para elegir este si querés chamán, si quiere el otro Si, boludo, es un quilombo esto Este por ciento daño físico Ve a morir ¿Te moriste? Uy, boludo Ah, me estoy muriendo yo también, boludo Es como un veneno El agua, el agua es veneno Que pelotudo, boludo Me estaba muriendo, boludo, yo también ¿Se puede reír? ¿Por qué no puedo? Tumba al jugador, mira, me sale la tumba de Dieguito, boludo Tumba al jugador, Dr. Diegote ¿No piensas algo, boludo? ¿Qué onda, boludo? ¿Qué onda, boludo? Concha de madre ¿Dónde está, Dieguito? Y me manda a la ciudad Eh, te tiene un teleport a ver, si lo puedo ver el mío Estoy, estoy yendo El mapa, ah, el mapa ya está, era eso, nada más ¿Era eso, nada más? Si, salgamos de la cueva, chicos, porque Acá era Ya salí yo No, muy bueno, che Quiero ver si toco a mi toque Seguí subiendo arriba ¿A dónde se fueron ustedes, boludo? ¿A dónde se fueron ustedes, boludo? Yo salí de la cueva, así ya está, boludo Ah, salieron de la cueva, yo me teletransporté, boludo No, boludo Les tiro teleport, boludo, a ver si pueden venir No entiendo esto de la segunda vida Ah, mira Baja Baja, boludo Ah, la podés deshacer a la clase, si querés Eh, uno se está yendo a la mierda Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Pura, no pasemos el puente, esperemos los demás, espera, espera Se reflera, boludo, ¿de dónde nos voy? No, estamos acá, estamos acá ¿Cómo voy? ¿Cómo voy para allá? Te tiro un teleport, a ver si podes venir. Pero en que parte estas? Cruz inferior o... Antiguo vertedero? Si. No, no, cruz inferior, estamos arriba todo. Che, pero no hay mas mapa acá? Ah, de donde acá, bro? Donde te moriste. No. La minicueguita era eso. Como, me tiras, Marian? O me voy yo? Eh, no se, yo te tiro el teleport, no se si vos podes ver el mio. Hmm, creo que no. No, no, no. Aquí salgo. No, no, deja la conchosa, hermano. Ya los veo igual. Para, para, no se mueve hijo de puta. No, no estamos abriendo el mapa, boludo. No, no, no. De hecho se puede seguir mas para arriba y no, no se. Allá hay, uh, boludo. Allá hay algo... Algo copado, me parece, eh? Ah, no. Acá lo ven, boludo? Mirá. No, no ve nada yo. Ah, por ahí era algo que no lo utilizó. Ay, boludo, pensé que era una pantera, boludo. Y la cajaste en abuelo, boludo. Ahora ya estoy... Estoy sacando bichos a la pagota, no? Acá no se puede cruzar, acá. 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 Ya me conecté, boludo. Qué estima. Qué pasó, no tenemos más maná? No. ¿Tenés la botella, maná? Putera, tomate todo. Sí, tengo, tengo. El paso no las quiero gastar, boludo. Ya me gasté una en la prueba. Pero no se puede regenerar solo el maná? Sí, boludo, pero chupo... Todo el tiempo, boludo, maná. Oye, a mí me quedó algo por acá abajo, todavía. Como que no tengo abierto el mapa. Corremos los pedos, boludo. Sí, está bueno, boludo. Y aparte no se le gasta la estamina, en el Diablo 2 se te gastaba, boludo. Mucho bien. Ah, este es un viaje rápido. Oye, acá abajo quedó bastante sin explorar, boludo. Ahora vamos, ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos el portal este y vamos. Oh, acá hay bichitos. Ya, 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 ya. Vale, ¿no íbamos a explorar por abajo, boludo? Sí, sí, sí. Pero por eso. Hay que ir por el otro lado. Por acá no sé si podés bajar. No. Acá seguís subiendo, creo. Ah, bueno. Acá se corta o se puede pasar. No, se sigue subiendo acá. Vamos, no. Nos quedó un pedacito ahí. Es chiquito igual. Hay una misión justa ahí, boludo. Muy bien. Nos mata a matar a Julius. Encuentra al Aprendiz. Eh. Encuentra a Milton. Que bueno están los rayos de Lupita, boludo. Se van. A ver, te limpia todo el chamba. Yo me la tiré en la segunda clase y el de Lupita. Yo todavía no me tiré de segunda clase. No, yo tampoco. No, yo lo seleccioné, pero... Si vos elegís algún punto de habilidad de la segunda clase, te quita de la primera. Ya. O sea, ahora que está muy financiado. No, yo no. O sea, ahora que estábamos. Pues eso le llamamos a la segunda clase. Lo**. Si. Lo**. 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 Tengo el inventario re puto, boludo Yo también Y acá arriba tenemos el portal, boludo Que ha venido necesitado Y acá tenemos una cuevita Acá tenemos una cuevita Nos metemos? De buena Bueno, arrancamos con este juego, boludo En vez de ese juego choto que compramos Que malo que era, boludo Te tenia fe encima ese juego Me iba a agarrar una cosa Túnica, uuuh esa me puede llevar a servir Uuuh me la agarró chileado Voy de la chileana No, mira Me las parece algo a ustedes? Porque yo me refiero a que me lleve todo Si, si Te llevaste todo Chingo de buenche Acá hay un chabón eh, Jasper Agarré algo igual de la misión Eso, no está cubierto de la suciedad El rescate del Trotamund 2 Uuuuh el gato se echó un cago, me está matando Jeje, agarré una re ballesta, boludo Seguí a nivel 11 Seguí a nivel 11 Che, está explotado en mochila, boludo Ya tiró un montón de cosas, boludo Yo toco todas las cosas con paz encima Yo toco todas las cosas con paz encima Que pega gato ¿Quién tiene un teleport, boludo? Eh, hablé con ese chaboncito y me dijo No sé, algo Me dijo algo que no voy a remitir Me dijo algo que no voy a remitir Las tiré yo, boludo Uuuuh esta arma parece que pega piola Ya, seee Uso el reforzado, ¿no? Uy, tengo una armadura Re piola Pero no la puedo usar todavía Oh, eso me dejó un cago Que espíritu sin tu flandecino No puedo llevarlo Objeto de misión Objeto de misión Collar de slit Uy, boludo, tiré tele por a cualquier lado, boludo Como? Ahí está, no, me voy a la city y volví a vender un par de cosas Vamos a la city Vamos a la city Ya está la misión de acá entonces? Sí Única de novice de modelador Usted reabrió el mapa, boludo Es grandísimo No 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 Mal Uh, todavía me... ...grayón allí Me puso toda la pantalla negra, boludo No Creo que es una señal para que me vaya a dormir Pará, boludo Aquel sí nos sacan solo del lobby, eh Para mí se me quedó la pantalla de carga Fija Ah, ahorita bien Todo molero Posición A mí nada, boludo Poco Poco de vos o sea que creaste la... 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 La sesión Uh, no le puedo hablar a ninguno en el PC ahora, boludo Y no, porque se le cayó directo Crayó Crayó A la concha tuya, boludo Está bien, vamos a dormir, ya está a 5 y cuarto, boludo Dormí, guacho Che, buena viciada le pegamos, boludo Mal, boludo Uh, me re... Se ha perdido la conexión con el server Claro Ah... El ano roto nivel 11 Che, compramos el DLC No, revicio Che, no lo avancen, boludo No, ya, ya, esto se juega de la 4, ahora Dificultad normal, dice boludo, palabra Qué que sup conexión Yo me voy a pegar a poner un ratito un ratito para leer las cosas Si, pero no jugues, boludo No